Regresamos con nuestra compañía Mariana Cepeda, que se encuentra afuera del Hospital Clínica Londres Ángeles, con la salud del don Héctor Suárez. Mariana, adelante, buenas tardes. Gus, así es, y pues efectivamente, gratas noticias para Wanda Seox y por supuesto para el señor Héctor Suárez, el primerísimo actor. El día de hoy por la mañana platicamos con su esposa Sara Calderón, y la verdad es que nos dio muy buenas noticias, está libre de cáncer. Esto fue lo que nos dijo su esposa. Ay, qué bueno. Pronto lo verán ya trabajando, y pues muy agradecidos y muy bendecidos con este resultado de esta cirugía. Había un tema complicado con el tema de su peso, ¿ya subió? No, está muy bien, está flaquito y así él se siente muy bien, está nutrido, está perfectamente bien, de salud está perfecto, de ánimo está perfecto, todo está súper bien, les agradecemos muchísimo. Está feliz de la vida porque todo salió mejor de lo que se esperaba, entonces eso es una bendición y estamos muy contentos, y pues es lo único que tenemos que hacer. ¿Cuáles son los cuidados, señora, del señor Héctor? Los cuidados, pues tiene que comer muy bien, tiene que hacer ejercicio y nada más. Ahorita nada más van a esperar los resultados de patología, pero estamos 99.9% que él ya está limpio. Ay, qué bueno, Marianita, qué bueno, qué buenas noticias. Pues ahí están las declaraciones de la esposa del señor Héctor, y pues gratas noticias porque también de primera mano les confirmamos que el día jueves lo dan de alta de este hospital de la clínica Londres, así que pues bueno, se va a su casa el jueves, todavía no sabemos exactamente la hora, si es en la mañana o por la tarde, pero bueno, sale del hospital el día jueves, aquí vamos a tenerle por supuesto la información de primera mano, mientras tanto gratas noticias, ya no tiene cáncer el señor Héctor Suárez, yo ya no los escucho en el foro, pero bueno, regresamos con ustedes al estudio. Qué bueno, qué bendición que don Héctor Suárez está libre de cáncer, así que un aplauso a él, una felicitación al doctor, al cirujano oncólogo que afortunadamente Dios le guió la mano para realizar una buena operación, así que la mayor de las suertes don Héctor, y queremos volverte a ver encima de una tabla teatral, que lo haces como nadie en este país. Exacto, vamos a ver, rápidamente antes de irnos al hospital, fíjense que me, Alfredo Cordero, el mejor amigo de Wanda, me mandó un mensaje, te mando este mensaje con excelentes noticias de Wanda Zeus, la señora Elisa Furlong y Jesús Ochoa han hecho todo lo posible porque Wanda entra a la casa del actor, son personas increíbles, me dice Alfredo Cordero. Ah, qué bueno. Y nos están ayudando, parece ser que lo lograremos, qué bueno. Ay, qué bueno, qué buen detalle. Qué bueno, qué bueno. Felicidades a Wanda, y este, qué bueno Jesús Ochoa. Sí, qué lindo. Qué bueno, como secretario general, que des tú la instrucción de que la ciudad Wanda Zeus, que lo necesita, pueda estar en la casa del actor y este asilo para viejecitos de la Asociación Nacional de Actores que tú presides. De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m., participa en Imagen Televisión.